¡Hey! ¿Y qué pasa? Por fin, hoy, la alegría al límite. Y es que hoy, por fin, voy a besar en la boca al Jordi Wilde. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Tú estás loco? ¿Qué te pasa? Empezamos otra vez con las tonterías tuyas. Yo estoy muy bien. Venga, va. Va, presenta lo que tengas que presentar. No, no, ¿qué es esto? Es que te voy a besar en la boca ahora mismo. ¡Qué una polla! Nos vamos a besar y es que el amor es para siempre. ¿Pero tú estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que no? Nos vamos a besar. Va, presenta lo que sea. Claro, Jordi no se acuerda de una cosa, es que me debe una muy grande. Entonces, hizo una apuesta y la perdió. Aunque pasa que ahora no se acuerda. Sí, sí. Vamos a besarnos. Pero quiero verte en la cara, ¿qué te la acuerda? No, no, que voy a hacer protección con esto. Va, ¿lo hacemos ya o no? Sí. Trata los cojones. Hoy, por fin, antes de acabar el año, vais a tener el mejor beso en la boca de la historia. Yo y Jordi. Venga, va. El clickbait del año, amigos. El mejor clickbait de 2017. De 2016. Y de 2017 también. Pero oye, una cosa. A ver. Una mejita, va. Venga, va. Así. Eso sí. Venga, que queréis bien todos el año, ¿eh? Y cuidaos mucho. Un besazo. Adiós. Nos queremos. Adiós. Ahora sí, ¿no? No, no, no. Ha, ha, ha. No, no, no. Gracias.